Música Entonces este proceso está referido al proceso que uno como el hijo de la Amazonía o como hijo de un grupo étnico está fortaleciendo o le está haciendo en práctica pero es un término contemporáneo sin negar nuestra propia cultura, sin negar otras culturas donde que geográficamente me voy pisando. En esta ocasión acá atrás hay una imagen que se llama Oño. Oño es un diseño que las mujeres se ponen en el cuerpo para celebrar una fiesta tradicional incorporando de diferentes animales sus formas de sus pieles. Entonces la mujer está interrelacionándose en sí misma pero al mismo tiempo el niño está observando como que está aprendiendo como una proyección hacia el futuro. Entonces el planteamiento que estoy dando es la armonización, la maternidad y las prácticas corporales que se hacen para un ritual o para una danza tradicional. Los invito a que la exposición Monilla Amena está desde el 2, 12 de mayo hasta el 29 de mayo. Espero que visiten y lo animo a descubrir un nuevo mundo, una nueva forma de ver el arte amazónico en un mundo contemporáneo hoy, interactivo que yo le llamo. Gracias. 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 Gracias.